El pasado viernes, señor presidente, se impuso la razón y el diálogo. Ayer en Tijuana celebramos con usted el acuerdo conseguido con Estados Unidos que evitó la imposición de aranceles injustos a los productos mexicanos que exportamos a nuestro país, vecinos, y que pudo haber provocado una situación económica muy complicada. Aquí, nada más, en Sinaloa son 215 mil adultos mayores. Una inversión, para que no les falle su pensión, de 3.302 millones de pesos. Lo mismo para personas con discapacidad. Es muy satisfactorio poder decirles, porque es un gesto humanitario, de que todas las niñas, todos los niños con discapacidad de Sinaloa, van a tener también su pensión. 5.550 pesos, igual que la de los adultos mayores. Se van a otorgar becas. Todos los estudiantes pobres de preescolar, primaria, secundaria, su beca, para que estudien en el nivel básico. Los que están estudiando, van a ingresar al nivel medio superior, es decir, colegios de bachilleros, escuelas técnicas, a todos, 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 sus becas. Todos los que estudien en el nivel medio superior, van a recibir 1.600 pesos bimestrales de beca. Aquí, nada más, en Sinaloa, 87.168 estudiantes de nivel medio superior, van a recibir este aporte. Para los que están en la Universidad de Familias de Escasos Recursos Económicos, 8.200 becas de 2.400 pesos mensuales, para que terminen su carrera. 8.204 estudiantes, 8.204 estudiantes de nivel superior, su beca mensual, 2.400 pesos. Y para los jóvenes que no están estudiando ni tienen trabajo, van a tener ocupación, van a ser contratados como aprendices. Yo sé que no somos monedita de oro, pero, y somos libres además. Miren, aquí no se le impide a nadie que se manifieste. Somos libres. Se garantiza el derecho a la protesta, el derecho a disentir. Pero también, en fin, yo siempre digo lo que pienso, siempre me expreso de manera sincera. Y el gobernador de Sinaloa nos ha estado ayudando y necesitamos la unidad de todo el pueblo y del gobierno, del gobierno municipal, del gobierno del Estado y del gobierno federal. La familia es primero. Yo hago el compromiso de regresar. En tres meses estoy de nuevo en Sinaloa. Ya, hasta me voy a abonar aquí, con ustedes. Ya, me voy a volver con mucho orgullo, sin aloense. Voy a estar siempre con este pueblo bueno, progresista, fraterno, trabajador, que viva el pueblo de Sinaloa. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El licenciado Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa. Al licenciado Manuel Guillermo Champa Moreno, presidente municipal de Ahome. Darles las gracias a todas y todos ustedes que hoy se dan cita acá para recibir el mensaje de la Cuarta Transformación por parte de nuestro presidente. Comentarles que reciban un gran saludo por parte de la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, conocida como Ceresol. Hoy estamos acá acompañando a nuestro presidente para hacer entrega de algunos programas de bienestar. Comentarles que con estas entregas hacemos acciones y estas acciones son del gobierno de la Cuarta Transformación. Buscamos desterrar con esto la cultura de privilegios para darle paso a la cultura de honestidad y de bienestar. Venimos a Sinaloa a hacer valer el derecho que todas y todos los mexicanos tenemos para vivir. Queremos vivir en paz. Y como no hay paz sin bienestar, estamos trabajando en favor de las personas que más lo necesitan, a favor de las personas adultas mayores. Decirles que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores antes era de 1.160 pesos. Hoy es una realidad y es de 2.550 pesos de manera bimestral. En pueblos indígenas es de 65 y más. En territorio que no es indígena, de 68 y más. Esto se vuelve una realidad. Tenemos claro, y esta es nuestra convicción, que por el bien de todos, como lo comenta nuestro presidente, primero los pobres. Gracias. 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 Agradecemos el mensaje a cargo de la ingeniera... ...a provocarse lo que era el procampo continúa, nada más que se llama... ...tartar de taco con la corrupción y con la impunidad. ...el señor Miguel Transviña Palomares, beneficiario de la pensión para el bienestar de adultos, mayor del aplauso para todos y cada uno de ellos. La secretaria de Bienestar, la ingeniera María Luisa Alvarez González López, beneficiaria de la pensión para el bienestar de adultos mayores. ...dígena será de cero a sesenta y cuatro años. En territorio... ...el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hoy se va a citar... ... ...para el segundo partido, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ... ... ... ... ... ... ...